¡Arriba a ella! Yo seguiré y resistiré Tienes mucho que aprender y mucho que enseñar Y yo seguiré y resistiré Sé tu mismo amigo, nada tienes que inventar En gran hermano, alguien te dará la mano En gran hermano, algo para compartir En gran hermano, siempre hay alguien a tu lado De mucho que ganar y mucho por vivir Puedes disfrutar y ser feliz Todos son amigos, no lo puedes olvidar Son las emociones que te harán después soñar Yo intensamente aprendiendo a compartir Tienes gente que te hará llorar y te hará reír Y yo seguiré y resistiré Tienes mucho que aprender y mucho que enseñar Y yo seguiré y resistiré Sé tu mismo amigo, nada tienes que inventar En gran hermano, alguien te dará la mano En gran hermano, algo para compartir En gran hermano, siempre hay alguien a tu lado De mucho que ganar y mucho por vivir En gran hermano, alguien te dará la mano En gran hermano, algo para compartir En gran hermano, siempre hay alguien a tu lado Tengo mucho que ganar y mucho por vivir, tú puedes disfrutar y ser feliz. Tengo mucho que ganar y mucho por vivir, tú puedes disfrutar y ser feliz. ¡Muchas gracias, Valencia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Valencia! Pero ahora, realmente, estamos aquí para bailar con todos vosotros. ¿Queréis bailar? Segura que no conocéis la canción, ¿no? El Yo Quiero Bailar, pero Selena y yo queremos que la cantéis con nosotros. Y dice tal que así. Yo quiero bailar, toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche. Baila, baila, bailando pa, baila, baila, bailando, hey, muy bien Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila, bailando, hey Llego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila, bailando, hey Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, 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 bailando pa, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa, baila, baila, bailando, hey Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando ¡Hey! ¡Muchas gracias, Maencia! ¡Un beso para todos los que no os quiero! ¡Chao!